Seguimos con más de Escena CB24 y ahora les contamos que la película costarricense El despertar de las hormigas ha recibido buenos comentarios durante el Festival de Cine de Berlín en donde actualmente se exhibe. Precisamente su directora Antonella Sudasazi se encuentra con nosotros vía Skype. Bienvenida Antonella, contanos cómo ha sido esta experiencia que has vivido con esta película durante el Festival. Porque, bueno, primero que las tres funciones que ya hemos tenido han estado llenísimas bueno, casi, bueno, hemos tenido realmente cuatro, porque la primera fue con prensa e industria pero tres con público y todas, todas las funciones han estado llenas, llenas, llenas La gente ha mostrado mucho interés, han hecho muchísimas preguntas, se me han acercado después de las funciones a decírmelo mucho que les gustó la película y realmente estoy muy, muy satisfecha O sea, el equipo y todos nosotros estamos, bueno, y especialmente los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Estamos en otro mundo, súper felices Nos alegra muchísimo saber el éxito también que ha obtenido esta película ¿Pero qué significa para vos, bueno, como mujer, como cineasta, poder llevar una película a un festival de cine con esta magnitud? La prensa especializada ha tenido comentarios muy positivos Pues, bueno, es un honor realmente Son pocas las películas que llegan a un festival tan importante como Belín Y, bueno, esta es la tercera película Eso es un detalle importante, ¿verdad? Es la tercera película de una mujer directora costavicense que llega a la Belinale Entonces, sí, es un gran honor realmente Somos pocas mujeres las que hacemos cine en general Y todavía somos menos las que hacemos cine en Centroamérica Por suerte vemos muchas en Costa Rica Pero ha sido lindísimo Entonces, sí, y bueno, ver la reacción de la prensa, ¿no? Que la prensa ha estado tan feliz Y la prensa especializada, como decís, ¿verdad? Han hecho críticas tan bonitas Y, pues, nos llena de muchísimo orgullo, la verdad Antonella, definitivamente también es un orgullo para nosotros Que más cineastas centroamericanos y mujeres nos representen en el mundo ¿Has tenido la oportunidad de interactuar con los asistentes a las funciones? ¿Qué te han dicho quienes vieron la película? Claro, es que, bueno, básicamente Ellos introducen que después de la... O sea, yo llego al final de la función Pero al principio dicen que va a estar alguien para hablar, ¿verdad? Que va a haber un Q&A O sea, que es una sesión de preguntas y respuestas Entonces, bueno, suenan los créditos Y todo el mundo que se quiere quedar Se queda en la sala Por lo general hemos tenido las salas bastante llenas Para esta sesión de preguntas y respuestas Y, pues, nada, entonces me conocen, ¿verdad? Porque yo paso al frente Y me empiezan a hacer preguntas Entonces se han entablado diálogos muy bonitos Sinceramente Y después de que nos han echado ya dos veces email ya, ¿verdad? De la sala Porque son tantas las preguntas que hay Que nos terminan diciendo Por favor, ya, bueno, esta es la última pregunta Si quieren seguir haciendo preguntas Acérquensele a la directora posteriormente Después de salir de la sala, ¿no? Y en general, sí, se me han acercado muchas personas A seguir preguntando O comentando la película Entonces, muy bonito De verdad que ha sido súper acomodador Antonia, entonces sin duda es algo increíble Porque las personas prácticamente Pueden darte sus comentarios en tiempo real Y sus impresiones sobre el despertar de las hormigas Luego de este festival ¿Cuál es la ruta que tendrá la película durante este año? ¿Y planes de proyectarla en otros festivales? Claro, bueno, hay algunas Bueno, queremos seguir viajando, por supuesto O sea, la idea es que también Berlín nos sirva de plataforma Para seguir yendo a diferentes festivales De diferentes lugares Hay un par de festivales Que ya nos han confirmado Que no sabemos si todo O sea, no estoy muy segura Si ya dieron su selección oficial Pero te cuento como que sí En marzo parece que va a estar bastante movido Así que estamos muy, muy, muy con Bueno Antonia, estaremos sumamente pendientes De todo lo que suceda con esta película El despertar de las hormigas Y las puertas de escena CB24 Siempre estarán abiertas para compartir con nuestra audiencia Todas esas novedades Muchísimas gracias Antonia por compartir Con nosotros vía Skype desde Alemania Dale, un abrazote Que estén súper bien Muchísimas gracias Antonia A Sudasazi Directora de la película costarricense El despertar de las hormigas Que se presentó con gran éxito Durante el Festival de Cine de Berlín